El presidente del Banco Nacional de Fomento informó en conferencia de prensa la millonaria suma que adeudan unas 25 empresas del transporte al Banco Nacional de Fomento. Alrededor de 21 millones de dólares ha sido la deuda en concepto de capital en su momento y con los intereses de vengados, adeudados y no pagados ascendía aproximadamente a 84 millones de dólares como anunció el ministro. Según el presidente de la entidad bancaria estatal, existen mecanismos jurídicos para intentar recuperar esta millonaria deuda. Los dictámenes que nosotros tenemos es que estas acciones nos han prescripta y están en condiciones de volver a reimpulsar y precisamente eso es lo que nosotros vamos a hacer, reencauzar las acciones judiciales que nos permitan volver a articular alguna mesa de negociación que le permita al Banco Nacional de Fomento recuperar ese dinero. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC TV.